miércoles de agenda de colores. ¿Cómo estás, Franco Montijo? Hola, ¿Qué tal? A toda la audiencia de TV de Primera Plana y de Solead Durazo, les mando un saludo en este miércoles de agenda de colores con temas que siempre o causan revuelos en los medios de comunicación y redes sociales, o que son importantes tratar, ¿Por qué? Porque estamos haciendo un llamado a las diferentes autoridades para que justamente nos garanticen esos derechos humanos que ya están plasmados en la propia constitución. Y bueno, con el tema del día de hoy, vamos a voltear y hacer una comparativa entre dos países. Qatar, por un lado, donde tienen a Manuel detenido por el hecho de ser homosexual, porque en aquel país todavía sigue siendo un ilícito el tener una orientación sexual como la homosexualidad. Y por otro lado, Francia, un país europeo en el que después de 40 años de que despenalizaron la homosexualidad de su código penal, pues están tratando de resarcir este daño causado a la población LGBT. También haciendo una pues visión hacia México en cómo andamos en materia de derechos humanos y qué ha hecho con respecto a estas notas, pues que son de de orden público, son de conocimiento público. Bueno, por un lado, ya habíamos mencionado en una agenda de colores anterior, que el caso de Manuel, este mexicano, también con nacionalidad británica que se encuentra recluido en los penales de Qatar, pues era un tema bastante fuerte, porque es una persona que vive con VIH y habíamos tenido el conocimiento que ni siquiera estaba teniendo acceso a su tratamiento antirretroviral. Recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquí de México lanzó un comunicado donde nos hizo de conocimiento que Manuel estaba recibiendo su tratamiento antirretroviral y que ya estaba en acuerdo con la otra nacionalidad de Manuel, que ya dijimos que es británico, para estar en constante comunicación respecto a este caso específico. Sabemos que México en un principio no había tomado parte porque Manuel estaba registrado como británico en Qatar. Sin embargo, pues no podemos hacernos de la vista gorda, como coloquialmente se dice, de que también tiene nacionalidad mexicana. Lo curioso es que la Secretaría de Relaciones Exteriores únicamente se pronunció respecto a que Manuel vive con VIH y su tratamiento antirretroviral, que sí es importante, que sí es un avance, pero no dice nada respecto a la exigencia de México a aquel país para liberación o mínimo para la extradición de este mexicano. Es muy curioso que las autoridades mexicanas no se hayan pronunciado, puesto que es una persona con nacionalidad mexicana y que en este país se vela por los derechos humanos y que aquí la homosexualidad no es un delito. Por lo tanto, considero prudente que se pronuncien respecto a eso. También es de conocimiento público que el día de hoy, Manuel, estará llevando a cabo la audiencia para conocer si se lleva su caso a un enjuiciamiento o no por este ilícito, que el ilícito en Qatar es tener una orientación sexual diferente a la heteronormada. Luego nos vamos a un país europeo como Francia, donde tras 40 años de haber despenalizado la homosexualidad de su legislación, está tratando de llevar a cabo acciones y políticas públicas para resarcir o reparar los daños causados a la población LGBT que hace 40 años pues repercutía en nosotros. ¿Por qué? Porque era un ilícito también en Francia hace apenas 40 años pertenecer a la población LGBT o llevar actos inmorales como en aquellos tiempos se decía y justamente pues disculparán ustedes estamos aquí miren en aquí en la interperie pues los ruidajos de la caída saben pero bueno tras 40 años una el ministro de Francia con un nombre muy francés que no sé pronunciar pues está proponiendo a la legislación allá en que se lleven a cabo reparaciones de manera financiera o políticas públicas en pro de garantizar los derechos de la población LGBT. El Senado que es de derecha se está oponiendo a la reparación financiera pero lo cierto es que hay que rescatar algo bastante importante el buscar a manera de políticas públicas o de reformas en su legislación de reparar el daño y de que hoy por hoy se garanticen y se respeten los derechos humanos no sólo de la población LGBT sino de la población en general y sobre todo de aquellas poblaciones que históricamente se han considerado como vulneradas. México tiene que voltear a ver estas conductas como por un lado un país pues con pensamiento tan arcaico como lo es Qatar sigue penalizando la homosexualidad y como otro país como lo es Francia está buscando resarcir el daño. Conocemos que en México aún hay legislación que es homofóbica incluso machista y que es necesario que se reformen esos códigos, esas leyes, esos reglamentos para garantizar los derechos de todas las poblaciones vulnerables aquí en México. Sin embargo lo único que hacen es que cuando hay protestas, cuando hay marchas, cuando la sociedad civil se moviliza para llevar a cabo protestas para que se garanticen estos derechos es cuando a veces y sólo a veces hacen algo. No debería de ser así deberían de voltear a ver cuáles leyes están obsoletas y cuáles necesitan reformas para llevarlas a cabo sin dejar de voltear a ver únicamente los colores que representan, sino realmente legislar en pro de la población que en teoría deberían de representarnos a todos, pero no. Entonces, pues esta es la agenda de colores de este día. Les mando un saludo, espero que pronto nos veamos allá por el foro, y pues un saludo a la audiencia, a Soledad, y a todo el equipo que hace este maravilloso programa, y donde sí, tenemos una voz y un espacio. Muchas gracias, Franco, muchas gracias. Este seguirá siendo tu espacio, siempre lo ha sido, y pues la verdad las cosas es que me gusta la forma tan respetuosa con la que tratas tus temas y los de la comunidad. Pausa, volvemos.